Buenas viajeros, me encuentro en el estado de Yucatán y en este vídeo os voy a proponer algunas ideas para poder disfrutar plenamente de la gastronomía mexicana. Bien, pues continuamos recorriendo los sabores de Yucatán y aquí estoy con el compañero que nos va a preparar, aquí está, unas ricas marquesitas que son una especialidad aquí de Yucatán, así que bueno, vamos a ver qué tal lo prepara y ahora os voy a grabar todo para ver qué tal queda y seguramente sea delicioso. Tenemos la tradicional queso mola, combinada, nutella, tenemos muchos sabores. La marquesita fue inventada en Mera, Yucatán, por el famoso helados polito en Mérida. Hay un parque que se llama Santiago, él inventó la marquesita, porque ese que es muy famoso en el estado de Yucatán, por el platillo de Yucatán, queso relleno. O sea que digamos que la oficial es la de queso. La de queso, la tradicional. Pues la de queso es la que me voy a tomar, entonces, si le parece bien. Para temporada de frío, de ganar para nosotros, la venta de helados baja. Entonces, la marquilla de helados se combinó con el queso de bola holandés. Entonces, ese famoso polito, inventó la marquesita, le puso marquesita a honor a su esposa. Porque él fue esposa de Caribe, le decía mi marquesa, mi reina. Entonces, eso es algo que le gustó, y como fue el invento de él, le puso mi marquesita. Claro. Hay mucha demanda, pero la tradicional es de solqués. Es marquilla de helado, es crujiente, parecido a la crepa, pero es crujiente. La que más sirve, mira, de queso de bola, pero la tradicional es de queso de bola, ¿no? Es una antaña. La mejor de marquesita. Pues muchísimas gracias. Claro. Adiós. Marquesitas. Bien, pues vamos a probar esta especialidad, a ver qué tal. Si lo conoces. No, 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 no lo conoces, o sea... Es como crujiente. Es una crep crujiente mezclado. Está bueno, está bueno, como comedia callejera, la verdad que está muy bien. Y barato, 25 pesos. La verdad que está muy bien. Aquí lo veis. Marquesitas, marquesitas. Me he parado en un puesto aquí, en la ciudad de Izamal. Ahora os dejaré el nombre aquí anotado. Es una terraza cualquiera. Pero he decidido pararme a comer una especialidad de Yucatán, que es sopa de lima. Así que bueno, vamos a probar ese plato. También me he pedido un empanezado, pero bueno, entiendo que será una carne empanada. Pero bueno, igualmente ahora os cuento lo que he comido y continuamos probando sabores de México, en este caso, Yucatán. Los sirven obviamente el plato, aquí la carne empanada. Y los sirven aquí con las típicas tortillas, para luego poner el picante y las diferentes salsas y poder disfrutar plenamente del plato. Bien, y aquí pues tengo lo que es la sopa de lima. Así que bueno, la sirven con unos Tex-Mex aquí dentro. Aquí, no sé si podéis comprobarlo. Pues vamos a probarlo. Sabe como a Tex-Mex con lima, está muy bueno. Bien, pues continuamos probando sabores. En este caso me encuentro en el restaurante El Trapiche. En este caso vamos a seguir probando comida especial de aquí de Yucatán. Y me he pedido la cochinita civil, que se come con la tortilla. Así que bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Este plato está basado en carne de cerdo adobada en achiote, envuelta en hoja de plátano y cocido dentro de un horno de tierra. Bien, pues lo que se trata es de preparar uno en su propio taco. Aquí está. Con el frijol y con todo. Así que vamos a probar. Cochinita pibil. Está muy bueno. Está muy bueno además la mezcla. Yo creo que muy acertada. Muy acertada. Como segundo plato, he pedido unos sambutes. Sambutes se llama. Así que bueno, es con unas tortitas con, como podéis comprobar, su tomatito, su carne, el apricate. Así que bueno, vamos a probar a ver esto qué tal. Comentaros que os voy a dejar toda la información del restaurante aquí en la descripción. Por si queréis disfrutar igual de estos sabrosos platos. Los sambutes consisten principalmente en una tortilla de maíz frita para que quede un poco inflada y luego servido con lechuga, tomate, cebolla, aguacate y carne de pavo o pollo desmechado. Tiene algo menos de sabor que la cochinita pibil. A mí me gusta y prefiero la cochinita pibil, pero esto no está nada malo. Bien viajeros, pues entre plato y plato, si estáis de visita también podéis aprovechar para acercaros hasta aquí, que es el monumento a la patria. La verdad que es una obra llena de lo que son imágenes a final mayas, pero también todo lo que representa México. Yo creo que esa es la imagen de lo que representa México y además está todo así tallado. La verdad que está muy bonito. Está aquí en una rotonda en el Paseo Montejo, pero la verdad que está fenomenal, fenomenal. Así que si estáis por aquí no dudéis en venir. Este monumento fue inaugurado en abril de 1956 y es una obra del escultor colombiano Rómulo Rozo. En él podemos encontrar más de 300 figuras talladas a mano que representan la historia de México desde la fundación de Tenochtitlán hasta mediados del siglo XX. Aquí incluso podemos ver diferentes leyes con sus fechas. O sea, este monumento a la patria también representa la historia del pueblo. Aquí tenemos el restaurante Nikteha, que es donde comeremos el papatsul, que es otra comida especial yucateca. Bien, pues vamos a probar este plato que se llama papatsul. Bueno, vamos a probar. Ya aquí veis un poco el color así. Una tortilla, un huevo, tomate y yo diría que una salsa de guacamole. Eso es lo que he podido descifrar. Así que bueno, de todas formas, ya os lo digo, os voy a dejar toda la información de este restaurante, que es el Nikteha. Nikteha, por si queréis venir a este restaurante cuando estéis por Mérida. Está bueno, está bueno. Así que nada, a disfrutarlo, que es lo que cuenta. Efectivamente consiste en una tortilla de maíz con huevo. Sin embargo, la salsa no es de aguacate, sino de pepitas de calabaza, tomate y chile habanero. Bien, pues me encuentro ahora mismo en la sorbetería Colón. Comentaros que, bueno, aquí se comen sorbetes de diferentes sabores. Aquí os dejo la tabla con los sabores. Pero sobre todo comentaros que es la más antigua. De hecho, data desde 1907 y me han comentado que es la heladería más antigua de todo Mérida. Así que si estáis por aquí, os recomiendo que vengáis. Por supuesto, os dejo toda la información en la descripción del vídeo. Yo me pedí ahora una de sabor guayaba. Así que bueno, cuando venga os muestro el producto y vamos a ver qué tal sabe. Bien, pues vamos a probar. Mmm, sí que está bueno, sí. El sabor guayaba. Muy refrescante. Y con el calor que hay aquí en Mérida, esto viene fenomenal. Bien viajeros, pues a los pies de esta plaza me despido de este vídeo de comida. De comida de Yucatán, comida de México al final. Espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, comenta todo lo que quieras en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Mientras tanto, unas cositas más que tachar como probadas. Así que ya lo sabes, viajero. ¿Me sigues? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!